Muy buenas a todos, yo soy Alex y estamos aquí de regreso en Fallout 4 Justo cuando lo habíamos dejado, habíamos entrado aquí a Good Neighbor Y bueno, nos vamos a dedicar ahora Vamos a ir a buscar A la doctora, ¿no? La doctora María esta Que supuestamente es la que nos va a ayudar con el tema del cerebro del Tarkelox El mongolín este Nos había entrado aquí, bueno, como que nos... Nos había tratado de extorsionar pues y bueno Le dimos chuleta básicamente En serio, en serio no me puedo robar una lata de aluminio que está en el suelo Como que todavía no soy yo el campeón aquí, todavía no soy... Que la hermandad del acero no se acerque a Good Neighbor No digo más A mí me parece brutal, mira, la vez pasada estaba con ellos pero no, mira Me parece brutal por mí Esta señora vende cositas y creo que hay una cama arriba que podemos alquilar Pero la que me interesa es esta de aquí Te garantizo que todo sirve para herir, mutilar O matar según tu criterio Menos yo Yo solo mato cuando quiero Me parece brutal Déjame ver lo que tienes Pero me parece más brutal que me vendas mi misión Parece genial eso Alma de la fiesta Hostia, esto es un lanzamisiles de estos Tochos, tochos, ¿no? Tengo un par de misilitos Pero no sé si estoy yo así ¿Cuánto cuesta dicha arma? Sería bueno 50% más de daño a los humanos Pues eso no estaría mal tenerlo en cuenta Armazón de servoarmadura A ver, esta señora siempre vende cositas buenas Pero lo que me interesa es saber Mira, esta tiene los cartuchos de plasma que necesitamos Para el rifle ese brutal que nos vende la otra señora Por ahora solo estoy interesado en saber si tienes clavos de vida Mande compadre Mande compadre que me interesa Granadas criogénicas, ¿no? Células criogénicas Células de fusión Pues Te voy a comprar todas las células de fusión Porque tengo el rifle este bueno ahora Que es de hecho el arma Que hace más daño de las que tengo ahora, creo Y pues me Esto no está mal Mira, realiza el tiempo Momentáneamente en el combate Cuando te quede menos por ciento del celular Pero últimamente no nos han bajado tanto la vida Así que Voy bien Voy bien por ahí con ese tema Tenemos unos misilitos Cócteles molotov Munición de cuarenta y cuatro Esto nos vale para la pistola de Kellogg Pero creo que nos viene mejor munición del cuarenta y cinco Exactamente No voy a comprar todas porque tampoco me quiero fundir Demasiadas chapas Pero Unas setenta y cinco No me vendrían nada nada mal Munición gama Núcleos de fusión tengo bueno Tengo para red Y sufrió daño cuerpo a cuerpo No me interesa todavía Simplemente estoy viendo a ver gente Si hay Alguito mejor ¿No? Este es como el rifle que tenemos Pero esta hace sesenta de daño 60 de daño Y este es una metralleta de estas Pero láser hace quince años Lo que pasa es que claro Estas disparan muy rápido Entonces Compensan con el tema de la velocidad de ataque Aquí hay Hay cositas interesantes Un segundo aquí Rapidito gente Y vamos a ver Donde está esta mierda Bueno La estoy usando porque nos quedan algo de balas de estas Pero esta mierda Es demasiado peso En cualquier momento Me libero de esto Porque en verdad no Hace cincuenta de daño No está mal Pero bueno Por suerte esta es munición Que se agarra de las torretas generalmente Pero la tendremos por ahí Solo por si acaso Estas pistolas de tubo Se las vamos a vender Porque no me sirven para nada Esta es munición del treinta y ocho Esto no hace casi daño Pero tengo siempre Me dan balas de estas Porque se las quito a los saqueadores Así que No ande para sacar Mira tengo la escopeta Esta que hace noventa y dos daño Porque la mejore yo Así que por ahora Para llevar escopetas Tengo esta que es suficientemente buena Y este es el De francotirador Que hace sesenta Y el que tiene ella aquí Que está como por aquí arriba Vamos a ver rapidito Cuanto hace Hace sesenta también No No nos No nos mejora No tiene sentido Cincuenta y tres Uy Uno cero siete Este si hace mucho más daño Claro Pero usaba las calibres cincuentes Por eso Pues no gente Por ahora Con comprar un poquito de munición Voy Voy en gondola No me voy a meter a robarle nada Porque no me interesa Estarme metiendo en problemas aquí Eh Nada Metámonos aquí en good neighbor Y empecemos Vamos a ver que hay por aquí Mira que he visto cosas raras En mi vida Pero un parco volante Si no te parece raro Que yo vaya acompañado Jorjito Viene acá Jorjito Yo no Eso si No se que puede ser Eh Pero nada Vamos a A lo que nos interesa Que es entrar aquí Y ver que pasa Ya nos enteraremos más aquí De good neighbor Y de Misiones secundarias O alguna cosita Que vaya a ser Quiero avanzar un poquito En la misión de historia Pero tampoco Quiero O sea Quiero ir haciendo como una misión de historia Una misión secundaria O algo así No quiero que No quiero acabar el juego Y que después nos queden Todas las misiones secundarias No se Ya veremos Como lo vamos a hacer Estás ciego aquí Puede que me haya ido del den Irma Pero nunca te abandonaría Amari está abajo Ligón Jejeje Que pasó Ligoncillo Míralo Vamos a hablar con ustedes Vienes a ver a Amari Está abajo Si pero ya que está esto aquí Abremos Irma No hace falta que me contéis En que andáis metidos Nick y tú Pero no dejes que ese Grandullón metálico Se haga daño Pero si es un mierda Un robot Que daño se va Está haciendo un pedazo De robó metálico Eh Abajo ¿no? Por aquí Muño Pero esto es robarse cosas Que no nos interesa Ir robándonos Por ahora Especialmente porque Piper no le va a gustar mucho O no sé Supongo No lo sé La ventaja de ir con Nick Eso sí Acabo de caer en cuenta eso Es que Nick Es bueno para abrir cerraduras Pero que te cagas No hay ninguna cerradura Que se le resista Esta en cambio Siempre te da caramelitos Y mierdas de esas Que no sirve para un coño Más que como por hacerte compañía Doctora Amari Sí Esto no es una visita Uy estimulante Esto sí me las llevo Uy man Está aquí de gratis Y no es considerado robo Puedes darle Uy mira esto Consiguió un volumen Incluye los juegos Lo lo sé Ah pero es un juego Simplemente Yo me llevo Todas estas cosas Gente Porque aquí Uno no sabe Hola doctora No te he oído ¿Qué? Te cedo la palabra Nick Tenemos que escarbar En unos recuerdos Amari Pero no va a ser fácil El tipo Que lo Ya ha palmado ¿Estáis locos? Al margen de que me estáis pidiendo Que profane un cadáver ¿Os dais cuenta De que se necesita Un cerebro Vivo Intacto Para que funcionen Los simuladores De recuerdos? Señora Vengo aquí con un sanguinario Un robot Y estamos después De una guerra nuclear Haga lo que se le pida O sea ¿Sabes? Por favor Nick me dijo Que era la única Que podría conseguirlo El cerebro muerto Contiene datos Del instituto Amari El mayor secreto Científico De la Commonwealth Tú lo necesitas Igual que nosotros Un momentico gente Un segundo Ajá gente Volví Que uno lo llaman En los peores momentos Vale Echaré un vistazo Pero no aseguro nada ¿Lo lleváis encima? Sí, 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 sí Aquí tienes el pedazo de cerebro Aquí está Todo lo que tengo ¿Qué es esto? No es un cerebro Es Un momento Es el hipocampo Y este cacharro acoplado Es una interfaz neuronal Bueno, usted es la doctora Usted, dígame No me sorprende Por lo que he visto Toda la tecnología del instituto Tiene una arquitectura similar Pues, exactamente Sáltate la ciencia Y vamos al Ve al grano, doctora Conectaremos el implante cerebral Al señor Valentine Siempre que esté dispuesto A asumir los riesgos ¿Por qué no? Tengo mucho sitio En la cabeza Coño, la piel te guinda un poquito Hijo Así que... Eh Te lo agradezco, Nick Ya me lo agradecerás Cuando hayamos encontrado a tu hijo Venga Al lío Cuando quieras, señor Valentine Siéntate Si empiezo a hablar Como un mercenario veterano Desconecta ¿Vale? Muy majo, Nick Y ya Necesito que sigas hablando Señor Valentine El más leve cambio En las funciones cognitivas Podría ser nefasto ¿Te notas distinto? Hay muchos destellos Electricidad estática No le encuentro sentido, doctora Es lo que me temía Las impresiones mnemónicas Están codificadas Parece que el instituto Instaló un último cerrojo Ya, claro Como no siempre hay un problema Los recuerdos del implante están bloqueados ¿A Nick le pasará algo? Sí Las conexiones parecen estables Esperemos que solo tengamos que desconectar el implante al acabar Le pasará algo, sí Sí Todo está muy inestable Pero bueno La encriptación de los recuerdos es muy fuerte para una mente Pero... ¿Y si usamos dos? Os conectamos a los dos a los divanes de los recuerdos Para usar vuestras funciones cognitivas en paralelo Ejercerá de anfitrión Mientras tu conciencia ahonda en los recuerdos que encontremos Pues... Tú eres la loca Vamos Muy bien Manos a la obra Sentaos ahí Y cruzad los dedos O sea, tampoco me voy a pasar de buena gente Yo... ¿Cómo no, Nick? Piper Désame suerte Vamos a hablar Piper siempre elige hablar con uno cuando... ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? Hablemos Mira que estoy a punto de meterme en una cabeza a un loco Ah no, ella no Está incómoda aquí Piper Mira, el instituto tiene muchos enemigos Los Minutemen se enfrentaron a ellos hace tiempo Y el ferrocarril aún lo hace También tengo notas sobre los nuevos La hermandad del acero ¿Has dicho algo de un ferrocarril? Supuestamente Ah, mira Esta nos puede dar pistas del asunto A huir del instituto Pero son discretos Ultraparanoicos Lo único que tengo es un rumor Una frase en clave Sigue el Freedom Trail Bueno De eso nos vamos a encargar Hablemos de los Minutemen ¿Sabes ese grupo que rescataste en Concord? Tengo entendido Que son los últimos Minutemen de la Commonwealth Eran un ejército voluntario Dedicado a proteger a amigos Familiares y vecinos Parece poca cosa Pero en su momento Fueron importantes Soy el puto general de los Minutemen, hija Basta Soy el condenado general de los Minutemen Así que No vengas a decir a mí ¿Quiénes son ellos? A ver Tengo la impresión de hablarle a la pared Sí, bueno Claro que le estás hablando a la pared Uy, please stand by Esto es como la realidad virtual de la época Televisor así como bien feo Donde Como cuando uno veía las novelas cuando era niño Que era Como poquito color Casi blanco O sea, como Poquito color Más blanco y negro que otra cosa Pero bueno Estoy de putísima madre Ah, y no me digas que esto se buggeó Solo porque Me metí aquí con Piper Por favor No me da opción No me da opción de salir, gente O sea, le di tabula Ahorita hoy no me da opción ¿Sigues ahí? Sí, aquí estoy Piper Hija puta No Coño de su madre No me das Que voy a tener que cargar No, 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 no Entre uno Entre uno A ver Es que esto se Se buggeó gente Porque A ver Voy a tener que cargar partidas Porque claro Entre que Le estaba hablando a la otra Por hacer el imbécil Y quedé como buggeado Porque todavía Estaba el script de Dentra y habla El señor Valentin Creía que te habías Olvidado de mí Puede que me haya ido Del den, Irma Pero nunca te abandonaría A Mari está abajo Ligón Ajá Ya lo escuchamos Ligón Vamos, Nick Baja, coño Corriendo Por favor Hola, señora Mari Esto no es una visita De cortesía No No es una visita De cortesía Yo solo vine a robarme Estas cosas Perfecto Hola, doctora Mari Deja que Deja que Nick Lo explique Ajá Ya todo esto lo vimos No hay forma No, no estamos locos Señores Ya tuvimos esta decisión Y ya lo tenemos Ya lo tenemos Señora Por favor Nick me dijo Que eras la única Que podría conseguir Ajá Aquí tiene Aquí está ¿Qué es esto? El hipocampo Sí Ya no sabemos Esta parte Sí, sí, sí Salud Perfecto Dale En la cocorota Póntelo Gracias, Nick Dale, dale, dale Esta vez no voy a hablar contigo Piper Quédate ahí de hecho Quédate ahí Brutal todo Todo muy brutal Pero esto ya lo hicimos Necesito que sigas hablando Señor Valentine Ya mientras tanto Voy a ver si me puedo robar Alguna que otra cosita De estas que quedarán por aquí Sí, sí, sí Sigue Sigue distrayendo la Nick Que yo estoy saqueándole Este mamá Abrió la puerta Y entró Perfecto ¿Cómo se bloquean recuerdos? El implante A ver Os conectamos a los dos A los divanes Me parece brutal Vamos allá Nos vemos al otro lado Nos vemos al otro lado Nick Aquí está Ya esta vez no estoy hablando Con Piper ni nadie De hecho Piper Ni siquiera bajó Ah, mira Ahora es que está apareciendo Y ahora seguro Tengo que esperar Es que Nick O yo cargué a partir Simplemente esto Tardaba un montón Pero como esta me está hablando Ven Ya me parecía raro Venga Es que ya me parecía raro Estuvo kabebogeado De alguna forma Porque yo estaba hablando Con ella todavía Tiene que ser Veámosle Esta parte Esta parte Me acuerdo Me acuerdo De esta parte De otra vez Que la jugamos Esta parte Está bastante chula Aunque los recuerdos Están incompletos Intentaré que accedas A los recuerdos intactos Espero que encuentres Alguno que nos indique La ubicación del instituto Con todo el gusto Aquí no tengo armas No tengo nada Tengo que ir caminando Aquí como Por las neuronicas Ese es el recuerdo intacto Más antiguo Ay, mira Lo veo ahí arriba ¿No puedo correr? No, no puedo ¡Yey! ¿Qué es eso? ¡Apaga de una vez La dichosa radio! ¡Intento dormir! Recuerda que experimentarás Los recuerdos Como si fueras Kellogg A lo mejor Te desorienta un poco Mamá Mira yo Este es el pequeño Kellogg Que pertenecía A una de las bandas De saqueadores Pero nunca supe A qué se dedicaba Muy bien No sé Mamá Lo tenía todo claro No era cariñosa Pero me quería A su manera Y me protegía De papá Por eso se llevó Unas cuantas palizas No sé Qué fue de ella Después de marcharme No quería saberlo No en aquel entonces Pues básicamente El papá le pegaba mucho Y él llega un día Y lo mató Porque podía Asumo que lo mató No termina de escuchar Pero Estoy seguro Que lo mató No parece que sea Lo que andamos buscando Parece que hay otro Recuerdo intacto Próximo En la secuencia temporal Ahí está Ah mira Aquí mismo es Prueba con ese Ah mira Que lo que El problema De la felicidad Es que Solo sabes Que la tenías Cuando desaparece Mira este es Qué loco Cuando tenía pelo Y todo O sea Quizá pienses En tu foro interno Que eres feliz Pero no te lo crees Del todo Te centras en las chorradas En el siguiente trabajo O en lo que sea Pero solo comprendes Qué era la felicidad Al echar la vista atrás Al compararla Con lo que llega después Bueno A ver Si Supongo Si venías de un lugar Donde te pagaba tu papá Cualquier cosa que tuvieras Después de eso Era mejor Yo fui lo peor Que le ocurrió En la vida Bueno Si no hubiera conocido Se habría quedado En el núcleo Quizá habría acabado Con alguien Que no se ganara La vida matando Quizá habría sido Más feliz Que conmigo Uy mira Seguro Que habría vivido Más tiempo Y sé cómo fue Cómo fuiste Venga Sara Tienes que darme Algo de cancha Por fin Tengo trabajo fijo Con un buen equipo En estos tiempos No hay nada así En la RNC No digo Que fuera un error Es que Seguro que estos tipos Saben lo que se hacen Parecen algo Verdes Lo sé Pero ya me encargo yo Ya verás Dentro de unos años Dirigiré a mi propio equipo En cuanto haga los contactos Que necesito Luego te daré Todo lo que quieras Y a la pequeña Mary También Yo voy a decir algo Esto sonará gay Pero Este se cae de culo Y se rompe el suelo Porque coño A él le falló algo Con el modelo De las piernas A este señor Venga ya La tratas de maravilla No, no Y no te preocupes Por mí Por lo general Son trabajos de seguridad Para los Shi Plantarse por ahí Con pinta de duro Pues han elegido A la persona idónea Me parece muy correcto Y esta es la bebecita Ahí Ahora la tengo yo Hijo No te sirvió De absolutamente nada A ver No sé Cómo se me ocurrió Que alguien Como yo Debía tener una hija No me la merecía Ni por un instante Pues Seguro que aquí Somos muy felices Sí Ya lo verás Bueno gente Estoy viendo esto Estoy viendo esto Simplemente porque Los que no hayan visto Esta parte de la historia Y tal Como que se enteren De todo Aquí Como que te intentan Te intentan A ver un poquito De la vida de Kellogg De la infancia que tuvo De que de repente Tuvo una familia Tuvo una hija Una esposa Por lo que él dijo Las mataron A las dos No Eh No estaban aquí En Boston Estaban en San Francisco Porque Eso es el Golden Gate Así que No están aquí En la Commonwealth Estaban en otro sitio De Estados Unidos Por lo que Por lo que deduzco Porque si no Estuviera el Golden Gate Ahí de fondo Imagino A ver Aquí supongo Que estemos viendo Ah mira Aquí está él Haciendo su trabajo ¿Cómo te imaginabas Que iba a acabar esto Kellogg? Rolo de armas Señor Kellogg ¿Dónde se consigue Una de esas? Creías Que si nos tocabas Los cojones Nosotros No te los íbamos A tocar a ti Pero aquí Todo el mundo Se agarra las bolas Entonces Para que lo sepas Murieron como perras Y no estabas allí Para ayudarlas Uy hijo No Eso es de mala gente No le puedes decir Es un padre Hasta yo lo sé Coño ¿Y qué está haciendo? Si los mato He encontrado otro recuerdo Voy a conectarte Si los mato Ya yo quiero ver Si aquí hay un secreto O algo Un easter egg O alguna cosa Tenemos el otro secreto El otro recuerdo Ese Allá Reveíte Está chulo Está Está como entretenido O sea Como A ver Vamos a estar claro Está hecho con el orto O sea El que hizo esto Lo hizo con el culo Se metió el lapicito De la tableta Así en el culo Y dibujó esto Con el culo O con los pies Como mínimo Pero por lo menos Está entretenido De eso De que vayas caminando Como sobre neuronas O algo así Para hacerlo Lo del recuerdo Bueno Los he visto peores Se pueden sentar Pero se van a morir Los dos Que solucionas problemas Estoy en lo cierto Si me pagan Te pagaremos Y te encargas de todo Tú solo Así es Te pagaremos Al final del trabajo No hijo No le dices eso Que lo Si no queda más remedio Lo que pasa Es que le tienes que pagar Después Te cuento Hay una familia Que vive junto al arroyo Parece que nos acercamos Prueba con el siguiente Además había mamacuegos Que lo contrataban Para que matara familias Y tal Pues muy bien Yo no sé Si en estos recuerdos Voy a volverme Gente solo por A ver Ah mira A ver Puedes ¿Nos Podemos sentar? El destino me daba igual Normalmente iba Hacia el este Quizá pretendía Alejarme Todo lo posible De San Francisco Ves Estaba en San Francisco Claro Estaba clarísimo Tú verás Siempre había alguien Que quería que alguien muriera A veces solo eran palizas Pero por lo general Me encargaban Que los matara A veces pensaban Que podían engañarme Por lo general Pasaba cuando llegaba A lugares nuevos A mí me daba igual Lo consideraba Gajes del oficio Algo más De trabajo No remunerado Al final Siempre me pagaban De un modo u otro Siempre había trabajo Para alguien como yo Daba igual Lo que fuera Daba igual A quien se suponía Que tenía que matar Se me daba muy bien No recuerdo Gran cosa De aquella época Lo mezclo todo Aunque casi siempre Había un bar Era una referencia universal Pues muy bien En los bares En los bares es donde Se iba a buscar Trabajitos y tal Me voy a devolver Gente solo Para ver Que dice En esta parte La que le habían matado La familia La verdad es que No me acuerdo muy bien De los diálogos O de esta parte Pero no me acuerdo Más o menos De lo que iba la historia Pero bueno Para el que no lo haya visto ¿Cómo te imaginabas Que iba a acabar Este un Kellogg? Ah no se puede ¿Para qué coño Me devolví yo? A la mierda Si nos tocabas Los cojones Nosotros No te los íbamos A tocar a ti Pues fue y te los tocó Con un montón de balas Así que A mí no me parece Muy buena idea Eso de meterme Con el buen Kellogg Aunque bueno Él se metió conmigo Y yo Ahora pues estoy Como metido Dentro de lo que queda De su cerebro Buscando recuerdos No se como No se que tal Le funcionó eso Vamos por aquí Por nuestras neuronas Pintadas con el culito Señor Kellogg Al final acabé La Commonwealth Se me acabó el camino Y además Había aceptado Mi situación No volvería A cometer La estupidez De preocuparme Por otras personas Poco el metal soldado Encima y ya Era yo Contra el mundo Y el mundo Se lo tenía Bien merecido Se oían Todo tipo de rumores Relacionados Con el instituto Pero pensé Que ejercían De oportuno Hombre del saco Para todo lo malo Que ocurría Existían Pero no tenían Ni idea De cómo operar En la superficie Dependían De sus sins Para todo Ellos tenían Los recursos Que yo necesitaba Y yo tenía La experiencia Que ellos precisaban Llegamos a un acuerdo Permanente Que me vino De verlas De verlas De verlas De verlas De verlas Gracias.